Para que el año 2018 sea próspero y exitoso, hay que recibirlo en el mejor ambiente. Hotel Ancud, como cada año, tiene una buena propuesta para usted. Venga con sus familiares y amigos a recibir el año 2018 aquí, en Hotel Ancud. Hemos preparado un variado menú para la cena al estilo Hotel Ancud. Además, fiesta bailable con cotillón hasta las 4 de la madrugada. Haga su reserva en Hotel Ancud tomando contacto al teléfono 652-622340